Alerta a todos, mucha atención a la siguiente noticia internacional. El ilegítimo le dio, luz verde, a la OTAN para enviar aviones de combate a Ucrania. El secretario de Estado Antony Blinken comentó en su primera entrevista pública desde que estalló la ofensiva que la Casa Blanca permitió que países como Polonia o Alemania envíen aviones de combate a Ucrania, pero que ellos no lo iban a hacer. En una entrevista este domingo, el secretario de Estado de la Administración el ilegítimo, Antony Blinken, dijo que las naciones miembros de la OTAN tienen, luz verde, para enviar aviones de combate a Ucrania para ayudar en la defensa del país frente a la incursión rusa. Déjenos saber en la caja de comentarios de donde nos observa y suscríbanse. Además conozca nuestro Instagram y TikTok, no se lo pierdan. La OTAN ha dicho que ninguno de sus 30 miembros está dispuesto a establecer una zona de exclusión aérea. El presidente el ilegítimo ha sido muy claro. No tiene interés en eso ni en enviar tropas de ofensiva, dijo Margaret Brennan, la presentadora de Face the Nation, en lo que fue la primera aparición en los medios de Blinken desde que estalló la conflagración. Pero, ¿qué más puede hacer Estados Unidos aquí? Si, por ejemplo, el gobierno polaco, miembro de la OTAN, quiere enviar aviones de combate, tiene luz verde de Estados Unidos, o ustedes no lo permiten. No, esas acciones tienen luz verde, respondió Blinken. De hecho, estamos hablando con nuestros amigos polacos en este momento sobre lo que podríamos hacer para ayudarlos si de hecho eligen enviar estos aviones de combate a Ucrania, continuó, y agregó que la administración del ilegítimo está en discusiones muy activas con la nación asediada. He estado en Europa durante los últimos días trabajando en estrecha colaboración, como siempre, con nuestros aliados y socios en la OTAN, la Unión Europea, los países del G7 y todos nosotros juntos continuamos tomando medidas para aumentar la presión sobre Rusia a través de sanciones adicionales, todas las cuales se están discutiendo muy activamente y se implementarán en los próximos días, además de tomar medidas adicionales para para dar a los ucranianos lo que necesitan para defenderse de la agresión rusa, agregó Blinken. También aseguró que el impacto de las sanciones ya es devastador, y agregó que estamos viendo una recesión en Rusia. Los consumidores no pueden comprar productos básicos porque las empresas están huyendo, como respuesta a las medidas que tomó la Casa Blanca. Esto es muy bueno, afirmó. Pero al mismo tiempo, seguimos viendo al presidente Putin profundizar en esta agresión contra Ucrania. Creo que tenemos que estar preparados. Desafortunadamente, esto puede continuar por algún tiempo, sentenció. Polonia ha expresado su intención de enviarle aviones de combate estadounidenses a Ucrania durante un tiempo ya, pero hasta el momento no lo había hecho porque, según sus portavoces, el Pentágono no lo permitía. Un portavoz de la Casa Blanca le dijo a CBS News que la administración de El Ilegítimo actualmente está evaluando las opciones disponibles para proporcionar aviones a Polonia si decidiera transferir estos casas a Ucrania, pero señaló que hay varias preguntas que podrían surgir de la decisión de hacerlo. La embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Oksana Marcarova, dijo que espera que estos aviones lleguen lo antes posible, y que, sin la capacidad de enfrentar a Rusia en el aire, la beligerancia está perdida. Estamos trabajando con nuestros amigos y aliados estadounidenses, especialmente, en el suministro constante de todas las municiones y aviones antitanque y antiaéreos para poder defender eficazmente a nuestro país, concluyó. Su opinión es importante para nosotros por eso queremos saber qué piensa sobre esta autorización para la OTAN. ¿Cree usted realmente que la OTAN apoyará a Ucrania? ¿Por qué Estados Unidos no interviene directamente contra Rusia? ¿A qué le tiene miedo el ilegítimo? ¿Cree que Putin está en lo correcto? ¿Se unirá al conflicto los países aliados a Estados Unidos? Todos sus comentarios los leeremos para seguir nutriendo nuestras noticias. Continuando con la información internacional. El ilegítimo alista prohibición a importaciones de petróleo y gas natural ruso. Los energéticos rusos se habían salvado de sanciones del occidente, pero el ilegítimo podría aplicar castigos este mismo día. La administración el ilegítimo está lista para imponer una prohibición a las importaciones estadounidenses de energía rusa a partir de este martes sin la participación de sus aliados europeos, según personas familiarizadas con el asunto. La prohibición incluirá el petróleo ruso, el gas natural licuado y el carbón, según dos personas que hablaron bajo condición de anonimato. La decisión se tomó en consulta con los aliados europeos, que dependen más que Estados Unidos de la energía rusa, apuntó otra persona. Las personas hablaron bajo condición de anonimato antes del anuncio debido a la sensibilidad del tema. Los portavoces del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca se negaron a comentar de inmediato. Hasta ahora, el gas y el petróleo de Rusia se habían librado en su mayoría de las sanciones introducidas por Estados Unidos y los países europeos, debido a la preocupación por el impacto económico, particularmente en Europa, que tiene una mayor dependencia del petróleo ruso y, en particular, del gas natural. Canadá ha anunciado la prohibición del crudo ruso. El petróleo ruso representó alrededor del 3% de todos los envíos de crudo que llegaron a Estados Unidos el año pasado, según muestran los datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. En general, las importaciones de petróleo y productos derivados del petróleo ruso representaron alrededor del 8% del total de Estados Unidos. Las importaciones estadounidenses de crudo ruso en 2022 cayeron al ritmo anual más lento desde 2017, según la firma de inteligencia Kpler. Por su parte, Zelensky denuncia las promesas incumplidas de los países occidentales. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunció este martes 8 de marzo las promesas incumplidas por parte de los países occidentales para proteger a su país de los asaltos rusos. Llevamos 13 días escuchando promesas, 13 días que nos están diciendo que nos ayudarán, que habrá aviones, que nos los entregarán, se quejó el mandatario ucraniano. Del mismo modo agregó, pero la responsabilidad de todo esto recae también en quienes no han sido capaces de tomar una decisión en Occidente desde hace 13 días. En quienes no han protegido el cielo ucraniano de los criminales rusos. Además se conoce que Estados Unidos se está quedando sin tiempo para prepararse para un ciberataque ruso. Lo que viene a continuación es una incógnita, y la ventana para nuestra preparación cibernética se está cerrando rápidamente. ¿Por qué la cibernética no ha ocupado un lugar más destacado en la ofensiva de Rusia contra Ucrania? Rusia es, después de todo, una potencia en esta área después de haber atacado cibernéticamente con éxito a Estonia en 2007, Georgia en 2008 y Ucrania en 2015 a 2016. Agregue a eso un comienzo inesperadamente difícil para la actual campaña contra Ucrania, planeada desde hace mucho tiempo, y la pregunta se vuelve aún más desconcertante. Los analistas tienen muchos y variados puntos de vista sobre el asunto y los informes recientes han presentado casi una docena de posibles explicaciones diferentes. Algunos sugieren que no hay necesidad de ir allí y que las posibles desventajas superan las ventajas. Otros sugieren que Putin todavía puede ir allí, pero todavía no. La última explicación es convincente, aunque solo sea porque requiere que no bajemos la guardia y que sigamos avanzando en los planes para expandir y profundizar la propia postura de resiliencia cibernética de Estados Unidos y sus habilidades para resistir el conflicto cibernético y electrónico. La buena noticia es que ciertos sectores clave que representan infraestructura crítica y respaldan funciones nacionales vitales han estado mejorando sus defensas durante años. Piense en los servicios financieros y la energía, por ejemplo. La mala noticia es que otros sectores igualmente importantes no están tan preparados. Piense en el agua, que está trabajando para mejorar su juego, pero no es el agua. No está ni cerca de dónde debe estar, como lo ha dejado claro la reciente avalancha de ransomware. Y este es el estado del juego entre los perros grandes. Sin embargo, Estados Unidos es un entorno increíblemente rico en objetivos para cualquier adversario debido a la naturaleza descentralizada en expansión de su sector público y privado. Dicho de otra manera, las pequeñas y medianas empresas no están fuera de la mira. Los funcionarios han estado trabajando arduamente para crear conciencia y ofrecer asistencia a entidades públicas y privadas que pueden no tener los recursos o la capacidad para protegerse adecuadamente por sí mismos en el clima actual que está tan plagado de posibles intimidaciones cibernéticas. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional, más conocida como CISA, ha estado haciendo un trabajo de terrateniente en esta área. Pero el alcance del desafío es enorme. Entonces, ¿a dónde debemos ir desde aquí? Debemos organizar mejor nuestros esfuerzos para que el progreso fragmentado y desigual que se ha logrado hasta la fecha se convierta en un esfuerzo nacional más simplificado que haga mucho más difícil que cualquier adversario logre sus fines. Contar con un director nacional cibernético, DNC, que actúe como coordinador y se haga cargo definitivamente de la trascendental tarea de priorizar nuestros planes de juego y facilitar su ejecución de manera que asegure que serán más que la suma de sus partes es un verdadero paso adelante. Pero el NCD no podrá hacerlo solo. Los esfuerzos públicos y privados deben ser coherentes y las asociaciones deben ser más significativas que nunca. Es una tarea difícil, pero el Join Cyber Defense Collaborative, JCDC, bajo los auspicios de CISA es una herramienta poderosa que podría estar a la altura del desafío si todas las partes interesadas hacen de esa sumisión con determinación. Entre sus recompensas podría estar una mejor conciencia de la situación de la que jamás haya tenido la nación y operaciones coordinadas que hagan que los malos actores corran por su dinero. Puede que todavía no estemos donde necesitamos estar, pero no podemos apartar la vista de la pelota. Hasta ahora, es posible que el conflicto en Ucrania no se haya desarrollado exactamente como Rusia pensó que lo haría, pero estos son todavía los primeros días de lo que probablemente será una guerra larga y dolorosa. Los observadores expertos de Putin desde hace mucho tiempo subrayan que él puede arremeter aún más si se siente acorralado. Ya ha hecho una amenaza implícita sobre el uso de equipos nucleares. Y ahora las fuerzas rusas afirman haber tomado el control de una planta nuclear en Ucrania, la planta más grande de este tipo en Europa. Por lo cual seguiremos analizando estas noticias importantes de los Estados Unidos y el mundo para que ustedes sigan bien informados. Te invito a suscribirte a este canal, dale click a la campanita para que todos los días te lleguen las notificaciones de las nuevas noticias, también comparte nuestro video en todas tus redes sociales para que conozcan la verdad de Estados Unidos. Ingresa en nuestro grupo de Telegram donde te estamos esperando y también en Instagram, ya que tenemos imágenes tras cámaras de todas las personas que trabajamos en Social News. Nos vemos en otro video con más noticias de Estados Unidos y el mundo, chao chao.